esta es la realidad no te dejes engañar porque hay mucho ruido en el ambiente demasiado en todos los sentidos vale lo hay hacia arriba hacia abajo es tremendo la cantidad de ruido gay es tremendo el ruido que le gusta hacer a la gente en general vamos a aplicar un poquito solo de lógica nada más posiblemente cosas que más de uno se ha percatado las ha visto oa lo mejor resulta que no que no las ha visto pero ya sabéis que a mí me gusta ser realista y explicar el porqué de lo que opino y lo que yo he expreso diariamente en los vídeos como decía gil es que el ser humano es capaz de negar lo evidente con tal de que esa realidad se ajuste a sus propios deseos entonces claro tenemos que intentar sobre todo cuando hacemos trading y estamos invirtiendo pues no puedes no estar atreviando vale trayendo en el sentido literal de la palabra que utilizamos que todos los días entras sales o cada dos por tres estas aves con vale porque es un culo inquieto y estar ahí todo el rato dándole no da igual que la inversión sea a muy corto plazo que sea unas semanas que sea unos meses o que sea unos años no dejes que ese ruido y esa irrealidad es lo que te venden penetre de tal forma en ti que se ajuste a lo que tú deseas eso pasa mucho como en muchos canales les adoran la píldora a la gente y dicen lo que quieren oír pues dicen venga pues un like y me suscribo yo sabéis que ya no que yo no hago eso vale yo soy políticamente incorrecto hay gente que hasta que me dice es que el seguidor tiene siempre la razón como el corte inglés no el cliente tiene la razón pues no yo lo siento mucho pero no el que es tonto es tonto el que yo llamo a cada cosa por su nombre incluso cuando yo me equivoco o incluso cuando yo soy al gilipollado estoy tonto pues pues también también pues estamos todos todo el mundo tenemos días buenos días malos y días peores pues bueno es lo mismo que esta mañana iba paseando con la perra y se cruza con con otro perro y el perro que le ha pasado si se lleva muy bien y se ha levantado el pie izquierdo y ya está pues como nos pasan los humanos nos levantamos el pie izquierdo y gente que te cae bien y gente que te marca y mal y gente con la que bueno pues pues por aquí pasa igual yo lo siento mucho no voy a insultar ni voy a decir gilipolleces bueno a veces cuando digo alguna las cosas como son para que le deis al like o para que estéis en el canal el que quiera estar que esté y el que no fantástico pero si eres un incomprendido seguramente este será tu canal bien dicho esto vamos a ver cómo está bitcoin y vamos a ver la realidad de cómo estamos la verdad no se está ni tanta catastrofista ni tan no vamos a ver locos venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita para hacer tomar por culo hombre no no toma por culo como dice mi niña de momento al menos me parece que estaba españa perdiendo 2-0 algo así claro que le acaban de meter el casca otro gol para aumentar la gente ve el fútbol yo prefiero dedicado otras cosas lo intentaba de perder los reos estaban ahí viéndolo y lo intentado pero no me ha generado ningún interés no porque pierda no porque no no he visto ahí un algo que me diga oye pues vale la pena mi tiempo creo que mi tiempo está más para 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 las facturas y para intentar hacer algo que perderlo así no 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 he visto interés no 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 me ha generado interés vale me gusta me gusta el fútbol era un buen partido me gusta verlo me encanta pero no he visto no me ha generado estado de ahí cinco minutos o diez minutos si no si no me genera ese como cuando conoces a alguien no si si no hay ese feeling pues no pues pues no ha habido ese feeling con el partido bien dicho esto realidad de bitcoin porque hay gente hay que no vamos a ver otros que no vamos tú de vosotros esperar estamos una toalla acumulando en toda esta zona o sea el que haya bajado aquí un 3% no quiere decir nada aquí también bajó un 3% aquí también bajó un 3% aquí lo subió aquí lo subió y posiblemente después vuelve a subir y recuperemos el tp1 de momento que estamos haciendo llamar a las puertas de los 26.790 que lo tenemos en esta línea verde que recordemos vale recordemos que vienen de estos mínimos que hicimos la primera vez que perdimos la rose line los 28 mil 805 750 perdón hicimos esta mecha y bueno pues de ahí vienen fuimos una vez a la zona 25 no pudimos lo tenemos ahí como esta resistencia en su día ahora soporte fuimos otra vez a la zona 25 no pudimos no venimos abajo dentro de este canal que estamos intentando generar y luego pues bueno rompimos al alza fantástico ahora qué pasa cuál es la realidad que tenemos un primer soporte que es ese por esa mecha que hemos marcado vale que hemos visto en 26.790 aproximadamente luego dependiendo del exchange será una cosa o será otra y la zona de soporte un poquito más potente ya que ha sido una resistencia potente una y dos veces bueno y aquí inclusive otro toque había pero vamos a marcarlo así debería ser esa zona de aproximadamente entre los 24 y medio y 25 no entonces realidad que seguimos viendo pues que tenemos un mínimo y un máximo ascendente otro mínimo y otro máximo ascendente vale mientras no perdamos esta línea de tendencia que sería la que nos llevaría junto con este punto vamos a marcarle aquí un pívote para que se vea claro toque 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 esta zona mientras no perdamos 21.335 aproximadamente son todos zonas no vamos ni a tú de gel es que es que estaba escuchando ya 7500 y decía quien da más venga vamos con dos cojones que no que no que de momento la realidad es que primero no hemos perdido esta línea segundo estamos al lado del tp1 que tenía un marcado una cosa muy normal acumulando en esta zona relajando el rsi para posiblemente meter un pepinazo y seguirnos más para arriba vale 30 mil 755 tengo marcado aquí vale no lo tengo por casualidad tampoco es decir esta otra línea es de bueno viene desde aquí atrás en realidad toque 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 es una zona aquí fue resistencia pues bueno seguramente nos puede hacer de 7 resistencia o que la atravesemos como mantequilla llevamos al tp2 también puede ser vale todos ya sabemos que bitcoin como se las gasta y es feroz como es loco entonces que hace falta para poder tener otro impulso pues que tengamos ese re pequeño retroceso más o menos pequeño yo creo que lo ideal sería la zona de 25 24 y medio ya veremos a ver lo que hace y que el r6 se relaje quizás veis este apoyo que hubo aquí en el r6 pues quizás ese punto sería bueno en la zona de 50 52 veis que si marcamos ahí además vamos a marcarlo directamente una zona horizontal vale tenemos que fue un apoyo fue una resistencia aquí fue apoyo aquí fue resistencia aquí fue resistencia aquí ha sido resistencias entonces es una zona bastante importante ya no es una zona beca y al azar a la entonces podría ser que de venir aquí para arriba ya veremos vale tenemos que ser muy cautos pero ser realista es decir estamos ahí arriba que no nos vamos a que yo de momento creo que es más probable otro impulso vale aunque venga bajemos a los 25 mil que después tenemos otro impulso que supere la zona de la rose line que incluso tocar abajo que tocamos abajo vale fantástico si yo estoy en cambio estaría encantado ya sabéis que mi 35 por ciento de momento no ha soltado todavía las primeras partes que quería soltar una pasada rosa pero como no ha pasado no las he soltado vale de momento sigo sigo en un 35 por ciento invertido pero si me vengo aquí evidentemente enchufaré porque porque creo que sería una zona de confluencia que son las que buscamos muchas veces las confluencias suficientemente importante como para un rebote interesante y meterle un poquito de chicha ya veremos me pica la nariz en fin por ese lado bien vale que está mal en el día de hoy que está muy mal bueno si estamos en la zona aguantando es el volumen fijaros el volumen y decir va como baja bueno esto ya sabemos si yo ya me enteré porque me lo dijisteis algunos ya las comisiones cero en el trading de páginas ha bajado el volumen de la vaina saca baja un huevo y evidentemente tenemos una vela verde que tampoco es que sea muy potente más bien ahí con el culo apretadillo pero el volumen está bajando vale eso no es bueno pues sábado y domingo dices castaña vale lunes bueno un poquito más pero martes debería de subir por encima con suficiente interés pero no lo está haciendo y no es que no lo esté haciendo en vainas para que no podemos ir también venga coinbase también está más bajo bits también está más bajo bitfinex también está más bajo o sea no es cuestión de un solo este es cuestión del global como vemos esto también podemos ver que el blx ayer nos indicó y no he hecho mañana mañana os lo prometo mayor que este indicador os lo poco bueno el blx ayer que nos indicaba pues que caía el precio y subía el volumen subía el volumen porque la luna es pero en realidad que estaba haciendo el precio si yo me voy al viernes jueves miércoles inclusive martes y lunes con referencia a todo este movimiento ha bajado el volumen baja el precio baja el volumen tampoco se ve mucho interés porque siga bajando de momento hoy pues seguramente mañana tendremos un volumen muy parecido al de hoy nada perdón al de ayer y bueno pues con una vela verde o de indecisión ya no sé cómo ya no saber cómo cierra pues ya sabemos que esto el cierre de un día para otro es una locura no a mí no me acaba de convencer vale no hay fuerza pero que ha pasado en el mercado tradicional pues que el s&p 500 fijaros que está está bien abajo y al final bueno pues nos ha sorprendido con una vela martillo aunque sea roja pero el cierre que está queriendo hacer no es del todo malo si no vamos a las velar de cuatro horas vemos cómo ha estado cayendo y ahora de repente plaf se recupera en cuatro horas y vamos a dar una hora vemos la gran caída bueno caída recuperación gran caída y venga papá tres horas seguidas de recuperación antes del cierre diario bueno pues no está mal vamos a ver cómo termina de cerrar pero más o menos yo creo que por esa zona por la cerrar cerrando por fuera de toque toque falsa ruptura y confirmando la ruptura de esta línea de tendencia porque ayer cerró hoy tenía que confirmar pues si cierran fuera está confirmando vale lo han intentado atacar los osos no han podido venga me voy para arriba bien genial está bastante bien siendo positivos vale si vamos a eterium por su parte recuperando bastante bien abrazando la vela del día anterior vamos a esperar al cierre quedan tres horas y 36 pero muy buena pinta tiene muy buena pinta tiene estas son las cosas que que molan ahora tiene que por eso es mucho más arriba no bueno la cuestión es que rompa estos máximos que hizo en 3815 al cierre vale porque pues bueno ya vemos que tenemos aquí una vela otra abraza o trabajo otra braza o trabajo entonces estamos en una zona en la que estamos acumulando más está acumulando bastante fijaros que en la subida y la ruptura de la línea de tendencia como el volumen subió con lo cual la tenemos que dar por buena porque el volumen subió y ya está además hizo pulvaca la línea de tendencia y el volumen bajo vale y luego otra vez para arriba con dos velas verdes que el volumen sube en la vela roja el volumen ha bajado vela verde baja vela roja sube y está ahí tonteando pero en realidad hay más volumen al alza que a la baja quizás quizás desde el viernes ya estábamos distribuyendo un pelín vale viernes sábado domingo bueno lunes martes al final vamos a equilibrar las entonces no podemos hablar de la distribución de momento vale estamos más bien todavía en acumulación en la zona alta eso es bueno y el rsi rebajando siguiéndose a la zona de 50 en diario cosa que es bastante buena cargando ese tira chinas para intentar volver a ir al alza el total market por su parte sí que una vela verde pero no es como una hemos visto que no es una vela como la de ethereum vale que sí que intenta abrazar porque si vemos la de bitcoin vale de diario bueno pues un martillito está estaba ahí está fantástica pero es la ethereum está genial pero el total market está un poco dubitativo vale está ahí que pero bueno por lo menos no se nos queda abajo la dominancia de bitcoin por su parte cae entonces que tenemos total market sube bitcoin sube pero la dominancia de bitcoin cae y además cae bastante que hay bastante digamos que desde la zona del 47 70 a 47 20 medio punto de caída en la dominancia de bitcoin en este mercado es bastante importante con una subida de volumen interesante entonces era es lógico estábamos muy desgastado fijaos donde está la resista muy arriba qué significa esto que las altcoins va a ver algo es que han estado muy bien el dólar index sigue cayendo inclusive con un cap a la apertura fijaros como el cambio de día ha habido un pequeño up a lo normal yo creo que tiene que venirse aquí abajo para rebotar luego ya veremos al coins bueno pues mira cardano que le ha estado viendo esta mañana un poquito muy interesante por cierto lo que está haciendo porque porque tenemos mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo mínimo a ver si nos va máximo y tiene fuerza para irse otra vez a tocar los teo 42 eso estaría bastante bastante bien para cardano por su parte oye que se nos viene a apoyar otra vez en la zona compras yo en cardano ahora mismo la tendencia es muy tendencia al calzar cada no es súper tendencial y vemos cómo va poquito a poquito a lo tonto final es que velita esto es muy tendencial luego los dientes de sierra vale y vuelve a caer súper tendencia la vela movilidad todo vuelve a subir vuelve a su canal entonces creo que hay que hay que seguir hay que identificar especializarte en algunas altcoins en algunos valores x que los conoces que sepas cómo respiran de tal manera pues que puedas tomar decisiones buenas y yo creo que cada uno pues de momento no está dando la verdad que está dando buenos resultados vale para ti qué más tenemos por aquí vamos a ir al cambio de las negativas le dirige cayendo ayer va subió bastante por bueno normal el teléfono es la volatilidad que tiene es lógica celeradios walton chain un 690 gtc también un 412 y a partir de aquí todas por debajo del 4 por 103 muy poquitas pérdidas es muy bueno lo que decíamos no la dominancia sube el cap de mercado aunque suba el valor de bitcoin pero su dominancia ha caído medio punto con lo cual afecta a las altcoins quiere decir que el dinero se está yendo a una mini al season que eso es muy bueno porque son trades que en un momento dado podemos generar y hacer muy bien y en j subiendo un 12 por ciento hacer es también aquí tenemos aquí un 10 por ciento tria es un 10 24 cfx vuelve a la carga con otro 10 por ciento está en esa zona veis que en este máximo que hizo se ha apoyado con lo cual venga sigue arriba muy muy bien ripple 9 por ciento ahí es que dije ripple cuando se le da por subir cuidado vale entonces de momento bien está en un momento fantástico lo ideal es que aquí haga una banderita incluso que se apoye por encima igual que aquí se apoyó antes de ir al alza y luego al final lo perdió resistencia 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 me voy abajo me hace una resistencia a otra y aquí que haga una banderita en toda esta zona sería lo suyo se empieza a hacer dientes de sierra y la banderita es positiva genial para bueno pues relajar un poquito el r6 e intentar atacar la zona de los 070 sigue muy bien qué más tenemos bueno el cx es un 8 y pico bastante bien también los presets 086 volvieron otra vez a la carga sin antes de llegar a la zona de que tenemos marca la línea fijaros que se ha ido justo a los a a las mechas es tremendo la está está potente eso es muy bueno pero bueno no quiere decir que quiere se vaya y otra vez a lanzar muy rápido como la tenemos a largo plazo sin prisas simplemente tener claro que el dinero gratis también trabaja también funciona y que pues bueno ahí están melos por su parte también un 656 cabo un 645 muy bien porque va a seguir bastante gente con cava entonces bueno a ver si acaba de ir a los 1 25 1 26 lo rompe y es capaz de una banderita en esa zona todavía le queda le queda un poquito de chicha estelar también está un 560 un movimiento muy similar al de al de cava a ver si termina de romper esta línea que tenemos aquí y se va un poquito más arriba 055 55 62 va ante matrix también esté en un 4 e los monitos que los tenemos en el índice de juegos por ejemplo dejo el blog chain pues ahí está y ya os enseñaré los índices a ver si terminó porque tengo unos días un poquito atascados igual que gala games también y luvio también está en ese en ese índice bueno pues intentando hacer una zona de consolidación de sin irse a mínimos a ver si es capaz de atacar de la zona más o menos de los 590 está un poco poco la cosa un poco rara pero bueno bien y luvio intentando no perder este mínimo porque la pérdida este mínimo nos llevaría un poquito más abajo la zona de los 40 de 50 pero creo que la zona de 50 sería un buen apoyo porque porque vamos a verlo aquí desde aquí más o menos más arriba está ahí vale tenemos apoyo apoyo una resistencia importante un apoyo después de la ruptura y bueno pues lo lógico es que este tipo de bandera descendente con implicaciones ascendentes o alcistas en el momento de toque pues nos vayamos arriba más o menos vale vamos a ver qué tal rose también un 493 fantástico muy bien muy bien por robos hemos visto este esta estructura antes vemos que tenemos una especie de triángulo se llama la puerta una vez caemos llamo la puerta otra vez caemos en lo lógico es que bueno vuelva a intentar llamar otra vez a la puerta y ya deberíamos uno dos tres cuatro toques otro sería un quinto como para intentar romper la lanza gala games por su parte otro 490 bastante bien igual que en casos anteriores está después de la resistencia retrocediendo lo importante es que no pierda la zona de los 0 30 0 32 para intentar en la zona de máximos que haya hecho una vez dos veces pues la pueda pasar e irse a la zona de los 0 58 kusama también bastante bien cilica un 470 y atón un 436 yen final 482 también bastante bien matic un 4 y medio por ciento o sea que hemos tenido mercado bastante alegre matic en toda esta zona de soporte importante se viene a apoyar con lo cual para mí y además fijaros como en la zona de resí que tenemos marcada también se viene a apoyar puede ser una posible zona de compra para que en este minial season pues pueda irse otra vez a las a los 1 30 parece que no es mucho venirse a otra vez a esta línea o incluso a la línea de resistencia pero bueno desde un punto donde estamos ahora mismo pues nos llevaría un 22% y a la resistencia un 53% resistencia 1 y resistencia 2 existencia son las dos así que bueno está bastante bien el mercado esta es la realidad del mercado veis mínimos ascendentes máximos ascendentes lo estamos viendo por todo lo que estamos viendo prácticamente todos los esquemas vemos cilica mínimo máximo ascendente mínimo ascendente ahora tendría que ir a buscar otro máximo ascendente sin perder este mínimo anterior eso es lo que eso es lo que tenemos que ir viendo atom 3 cuarta de lo mismo un mínimo con un máximo ascendente rompió la línea de tendencia desde este mínimo a un máximo mínimo que tiene que hacer ahora ir a la zona de resistencia la zona de 17 romper este punto y este punto en los 15 30 una vez conseguido eso estamos rompiendo realmente las líneas de tendencia bajistas las hemos roto sí pero no la no la tendencia ya era finance un 480 pues 3 cuarta de lo mismo veis que hizo este mínimo línea de tendencia atravesamos desde un mínimo que formamos y 3 cuarta de lo mismo el máximo relativo anterior no lo ha roto y lo que buscamos es que en la ruptura de esta siguiente línea de tendencia que tenemos marcada vaya plaza y la rompa una vez que lo rompa y se vaya al alza ya bueno vamos a ir a puntos bastante interesantes pero bastante interesantes son algunas buenas muy buenas subidas que se pueden que se pueden generar pero claro tenemos que romper esa zona de los 11.160 estamos con 8.500 parece que es un mundo pero ya sabemos como larga hasta ya en finance que se pone a subir también y le pasa un poquito como baja como a ripple tenemos ahí un 32% para ese punto bueno vamos a ver si es capaz de aguantar y pegar ese rebote así que bueno no me enrollo más estas son las realidades que en el mercado sobre todo ver la realidad de bitcoin un mínimo o máximo aquí otro mínimo aquí otro máximo aquí ya hemos superado los máximos relativos anteriores estamos acumulando en la zona ahora que nos falta un poquito volumen un poquito de ganas y ir a por la zona de los 28 300 así conseguimos romper la rose line pero todavía parece que necesita un poquito de chicha y si me hace falta chicha que hago bajo busco dinerito recupero y cargo mi tira chinas para hacer boom otra para arriba que viene una mala noticia y se nos va abajo bueno pues sabemos donde tenemos algunos puntos de influencia perdón de confluencia en los cuales bueno pues podríamos por ejemplo como hemos marcado aquí en los cuales podríamos hacer una zona posible de posible rebote y lo tenemos en 21 mil 335 que yo creo que sería bastante bueno no sé qué os parece pero bueno si os parece bien genial me dejáis un comentario si no me dejáis también un comentario me parece una castaña que no chicos chicas lo que yo siempre invertí en mucha gotela y que la paciencia os acompañe dan ya y y y y Gracias por ver el video.